¡Hola, hola mi familia hermosa! ¿Cómo están? ¡Feliz, feliz viernes acelerado! Traigo toda la adrenalina aquí. Lo que pasa, chicas, es que ya nos vamos mañana de vacaciones. Mañana mismo nos vamos. Y me lo he pasado grabando, no se imaginan cuánto. Videos y videos porque son, gracias a Dios, son puras campañas que tengo. Y ya quieren saber a dónde nos vamos a ir de vacaciones. Diles a dónde, aborita. ¿A dónde? Disney Crucero de Wish. ¡Sí! El Wish Crucero. Nos vamos a ir al crucero. ¿Y desde cuándo querías ir, aborita? Pues desde cuándo salió, porque es nuevecito. Hace como dos años quería ir, chicas, al crucero. ¿Estás contenta? ¿Eh? Muy contenta. Ya sé, bañó. ¿Ya estás arreglando la maleta? Ya lo arreglé. ¿Ya agarraste los lentes que te llegaron de Shein? Sí, ya los empaque. ¿Y cuántos son? ¿Cuatro o cinco? ¿Estás...? ¿Y de qué color son? Uno café, dos negros y uno transparente. ¡Ah, muy bien! Ya anda toda emocionadilla porque ya nos vamos. Ahorita les platico todo lo que vamos a hacer. Nada más quería que a Aurora les diera la noticia. Ahí anda el Daddy y el Mochi. Van a hacer una carnita asada, unos pedacitos nomás para cenar. ¿Cómo ven, familia hermosa? Nos vamos al crucero de Disney por primera vez. Nunca habíamos ido. Aurora me lo pidió desde hace dos años. No habíamos podido llevarla porque hace dos años cuando salió, ya se habían vendido todos los boletos y nos fuimos a República Dominicana. ¿Se acuerdan? Y el año pasado que quisimos ir, pues no nos alcanzó porque... ¿Se acuerdan que hicimos la palapa? Entonces este año le dimos súper mega prioridad a Aurora para poder ir al crucero porque era algo que ella tanto quería. Mi niña se está convirtiendo ya en una señorita y dije, no, 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 ya tengo que llevarla para que disfrute de todo. Y le dije, a Borita, pero si vas a disfrutar de Winnie Pooh, de Mickey, de la princesa. Ella dice, sí, mami, sí, mami, hasta que quiere un nuevo libro de autógrafos que porque el que tenía ya lo tiene todo rayado y todo y que quiere uno nuevo. Anda bien contenta, chicas. Ya saben, otra onda ella, más de teenager, pero anda emocionada. Estoy muy contenta porque van a ser cinco días, sí, desde lunes a viernes, cinco días en el mar, disfrutando de la compañía con el Mochi, con Aurorita juntos. Creo que no va a servir el internet, así que vamos a estar completamente dedicados a disfrutarnos. Llegamos el sábado a Orlando, pero si llegamos, estamos en el hotel disfrutando de la piscina y todo, si todo sale bien. Y el domingo nos vamos al parque más feliz del mundo, a Magic Kingdom. Vamos a ir al parque del Castillo y ya el lunes nos recoge el autobús para llevarnos al crucero. Estoy muy emocionada, les voy a grabar todo, pero me voy a llevar el teléfono, que por cierto, lo estoy cargando. Ayer fuimos a cambiar el teléfono, chicas, porque tenía un iPhone 11, creo, o iPhone 12, no me acuerdo. Y ya lo cambiamos, o sea, ya agarré otro teléfono y es el iPhone 15, pero el grandote y el que tiene un chorro de memoria. Por eso lo cambié, porque no me quiero llevar la cámara, esta cámara asusta, o sea, camarota grande. No quiero sentirnos incómodos, quiero que Aurorita se sienta cómoda en todas las vacaciones y siento que con el teléfono como que hago esa transición más fácil. Estoy muy contenta, estoy muy contenta. Y no les había dado esta noticia porque hasta ayer di el último pago de lo que me faltaba, chicas. Sí, ya sé que me van a decir, ¿cómo es eso? Sí, chicas, apenas ayer logré comprar el vuelo de regreso, o sea, porque estaba pagándolo poco a poco todo. No, o sea, no, 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 no. Entonces, dije, no, hasta que ya sea un hecho que nos vamos, les voy a decir, porque qué tal si les digo, y no a completo para pagarlas, yo les digo a completo porque siempre les he dicho el mochi mantiene este hogar, esta casa, mi niña y a mí, y yo soy la que pago las vacaciones o algún lujito o así. Así nos acomodamos. A mí me gusta sentirme que él es el hombre de la casa y yo soy la que da como los pequeños lujitos. Este, así, así nos entendemos y así funciona más como la salud mental de los dos, de que él es el proveedor y, y, pero yo también soy la que aporto. No sé, como que funcionamos, pero estoy muy contenta, de verdad. Andaba súper estresada todos estos días, no sé si lo notaron, pero es que, chicas, tenía cuatro, cinco campañas, gracias a Dios. Con esas campañas voy a pagar el viaje. ¡Ah! Con esas campañas lo voy a pagar. Claro que les voy a decir cuánto voy a gastar en cuanto termine el viaje, les voy a hacer como de todo, de lo que se gasta en el crucero, en el parque. Reservamos para ir al restaurante de La Bella y la Bestia porque Aurora quería ir a la zona oscura de La Bella y la Bestia. Les voy a decir cuánto nos salió el restaurante, les voy a decir cuánto nos salió los aviones, el hotel, porque nos vamos a quedar en un hotel de Disney. Les voy a decir todo, 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 todos, cuánto nos cuestan los souvenirs, todo por si ustedes quieren hacer un viaje como el de nosotros lo puedan hacer, ahorrando, no hay más. Y les voy a decir, pues, cuánto sale de tres, porque luego hay familias que son cuatro o cinco, pues, súmenle, ¿verdad? Súmenle. Este, ay, nos vamos, nos vamos de vacaciones, nos vamos de vacaciones. Y bueno, déjenme ir con el Daddy y el Mochi que andan haciendo la carne. Ellos, chicas, miren, les voy a decir una cosa. Mi Daddy, siempre yo he dicho que me quiere mucho y pues no puedo decir que soy su favorita porque eso no se dice. Pero me estoy empezando a poner celosa porque se llevan tan bien el Daddy y el Mochi. O sea, creo que mi papi me va a cambiar por el Mochi. Es que todo el mundo me cambia por el Mochi porque ese Mochi se da a querer demasiado. Se da a querer demasiado y todo el mundo lo quiere. Toda mi familia lo adora. Ahí están. ¡El Daddy! Y tus lentes, papá, ponte tus lentes. ¿Cuántos son tus lentes, Daddy? ¡Ahí están los lentes del Daddy! ¡Guapota! Ya estás haciendo la carne. Aquí estamos tejaneando. ¡Ay, pues para eso son las cortinas! ¡Déjame taparte el sol! ¡Déjame taparte el sol! ¿Ya estoy bien? ¿Eh? ¿Y ese sol de allá? A mí no me molesta, muñeca. ¡Mira! ¡Ay, y esas carnes son las que trajo el Daddy! ¡Júrame! ¡Júrame! A ver si no nos ponen copyright. Ponle. Déjame apagarlo. Es mi copo en medio. Ahí está. Ya le bajé porque si no nos ponen copyright. En tu radio. Oye, siempre me preguntan que dónde lo compraste, Bombón. Best Buy. Best Buy. Fue tu regalo del Día del Padre. Él se lo regaló. ¿Quién trajo esas coronitas? El Daddy. ¿El ingeniero? El Daddy. A ver, tú dale, Daddy. Tú dale. ¿Quién viene? El Rorro. El Rorro. El Rorro dos, porque el Rorro uno es mi sobrino. El Tony. El Tony Moreno y de Monterrey. A todos el Tony y el Dylan a todas las monterrey. Sí, a Dylan, a Aidee, a Dayana, a Amy. Yo soy el Rorro de Dallas, pero soy el Rorro de Macal. Del Río Grande, del Valle del Río Grande. Ay, sí, ya se nos fue el Daddy. Ya se nos fue. Del Valle del Río Grande. Ahí anda. Ahí están los pesados de la música. Tejana. Tejana. Está cerca de Corpus. No, ya vamos a ir pronto a la playa, a ver cuándo nos invita. Está cerquitas de la playa. Del Valle del Río Grande. Westlaco, McKellen. Está hablando bien, bien gringo él. La feria donde vive el Rorro. No, ya lo voy a ir a ver ahí en la pulga. Vas a estar bailando, papi, en la pulga. No, no. ¿No? A los bailes. A los bailes. Ay, Daddy. Ahí está. Haciendo la carnita que trajo mi papá. Y con una coronita. No me gustan, pero... ¿Cómo que no te gustan? Me gustan sin gas. Las compró el yernito. ¿A qué no? Tú compraste las coronas, tú las trajiste. Echan piñas ahí. No, no, no. El Daddy trajo cheve y trajo carne y trajo todo. Yo soy como mi papá, tomo pura carta blanca. Carta blanca. Estas las llevaba para el cuñado Juan y para mi Chelita, pero Chelita no quiso. Ay, coronitas. ¿Estas coronitas de dónde son? ¿De Monterrey? No, son de aquí. Aquí las vendieron. No, no, pero ¿de quién la sacó? ¿Quién sacó coronas? La corona es de la cervecería Modelo de México. Ah. Y la cervecería Modelo de México ha trascendido tanto en el mundo. Es la cerveza de más venta en el mundo. Ah, sí. Corona, ¿verdad? Siempre pasan en el cine o así. Quisiéramos que fuera la Cuauhtémoc porque es de Monterrey, pero no. Nos ganaron. ¿Pero la Cuauhtémoc es de Cartablanca? Era, porque ahora ya es de Heineken. Sí, sí, ya es de Heineken. Bueno, cervecería Modelo de México es de Heineken y la modelo es de otra compañía. Como quiera, están con madre. Usted trae a la que caiga. Y nosotros como quiera seguimos. Y mientras que el cuerpo, el cuerpo, no, el cuerpo, no, el cuerpo. Mientras... Aguante, seguimos. Salud. Y el Dari está bien sano, chicas. No tiene nada. Ya va a cumplir 70 años, chicas. Si no tiene nada, ni presión, ni la presión, ni nada. ¿Dónde está mi Dari? Acá está. Aquí estoy de amargado. Aquí está mi Dari. Mira, bien joven. Ahí es joven. Échale, viejo payaso. Ahí está mi Dari, bonito. Él se va a quedar aquí, chicas, en la casa. Nosotros nos vamos de vacaciones. Ingeniero, ahí le encargo a Romeito. Échale a Winta. Ahí está Romeo. Nosotros nos vamos de vacaciones, chicas. Pero mi Dari aquí se queda. Aquí se queda. Le pongo el cuillacito. Sí. Y pues se va a quedar, yo creo que varias semanas. Porque pues va a pasar el Día del Padre. Yo creo que es el 4 de Julio. Porque aquí siempre hacemos una fiesta con Elisondo. Sí, mi hermano va a cumplir años. Entonces, aquí se queda él en la casa. Y a lo mejor también se va con mis hermanos o así. Pero yo no sabía que venía, chicas. Yo no sabía que venía. Por eso nosotros compramos el viaje. Él nos dijo después que venía. Por eso no van a decir, ah, llegó tu papi. Se van de vacaciones. No. Esto ya lo teníamos planeado desde hace meses. Y mi Dari apenas me dijo hace una semana. ¿Y me estaba agujerada? Hace una semana. Y yo pensé que iba a llegar como el 15. O sea, antes del Día del Padre. Pero aquí se queda. La casa mía. Nuestra casa mochi, ¿verdad? Que es del Dari también. Ya, de todo el mundo. Así que él se puede quedar aquí. De todo el mundo, en general. Aquí se puede quedar. No, y si quiere cuando usted aquí a vida salga. Si no más no vaya a vender, porque luego no nos deja. No, no vaya a venderla. No, no la va a vender. No, Dari, no. ¿Qué hacemos? La alberquita ya la vinieron a limpiar. Ya está limpia porque estaba llena de hojas. Se antoja meterse. Y la alfombra, ahí está, chicas. No la hemos podido lavar. Pero sí la destendimos porque si no se iba a llenar de negrito. ¡Cachá! Como dijo David Olivares. Vamos a calentar tortillas. Yo. Quieren de maíz. Y a mí se me antojaron estas de harina que trajo el Dari. De chibi. Provecho. Ahora sí tuve ganas de arrocito. Vamos a comer bien rico. ¡Favorito! Ahí está el bombón. Provecho. Así yo. Vamos a hacer la maleta, chicas. Ustedes me van a acompañar. A ver si cabe todo esto en una maleta de carry-on. Que es para meter arriba, chicas. No creo. No creo que vaya a caber todo esto. Miren, estos son cambios. Este que llevo para Magic Kingdom. No sé cuál de los dos va a ser para Magic Kingdom. Aquí tengo las orejas que van con el rosa o el negro. Pero de todas maneras, si no me pongo uno o otro, pues va a ser para el aeropuerto. El amarillo este me lo voy a poner para el aeropuerto. Nada más que se está lavando la blusita. Son muy cómodos. Son falditas, pero a la vez son shorts. Y la verdad me siento muy cómoda para viajar así. Y bueno, estos son como conjuntos para el día. Miren, este es talla mediana de target. Está bien bonito. Este es de Shein del año pasado. No lo pude utilizar. Es talla extra large, pero me queda bien. Me queda así como muy grandecito. Este es idéntico al conjunto naranjita. Que me puse para ir a San Antonio y que me pongo para todo el tiempo. Es verde y es large. Este blanco se los modelé en el canal de belleza. Pronto van a ver ese video. Pero si no, pues me lo van a ver en el crucero. No es idéntico al naranja, pero es parecido. Y este negro. Me están gustando mucho los conjuntitos así de shortcito. Y como quiera, si quiero este short, lo puedo combinar con esta blusa. O esta negra lo combino con un short de estos. Entonces, pues llevo cinco. Cinco cambios. Porque en el barco van a ser cinco días. ¿Verdad? Y una regresada. Ahí está. Los trajes de baño. Llevo bikinis. Todo esto, chicas, también lo van a ver en el canal. En el canal de belleza. Se los estuve modelando. No sé si lo vayan a ver primero o qué. Pero este, miren, de Barbie azul. Este negro. Casi son puros bikinis. Todos son nuevos. Este como tipo Santorini. Y este rojo es cubierto. Me quedó precioso. Es talla mediano. Todos son talla mediano. Ah, no. Los de Shein son large. Large. Ok, pero todos esos los voy a modelar. Y este es del año pasado, chicas. Este lo llevo antepasado. Lo llevo por si no me atrevo a ponerme un bikini. Sí quiero ponerme bikinis, pero realmente pues me siento extraña, chicas, con bikini. Llevo, llevo tres cubiertas. Una de flores, una blanca, una negra y una azul. Ah, no. Llevo cuatro. Llevo muchas cosas, chicas, eh. Vamos a ver si me caben. Si no, ahorita veo a ver qué dejo. Acá está lo del mochi. Ahorita lo va a subir. Él en su maleta. Ahorita les muestro todo esto. Ok. Acá llevo estos dos pares de zapatos. Estos, estos. Y me voy a llevar las alpargatas también. Ok. Y estas que traigo. Y los tenis. O sea, voy a llevar cuatro pares de chanclas. O será que nada más llevo unas. A lo mejor unas. No sé. Ahorita veo. Este es de Shein. Me acaba de llegar. Es talla large. Está bien bonito. No, este no se los pude modelar. Este es el vestidito que se los modelé en Target. Pero lo cambié a talla small. Recuerdan que me había probado el M. Me quedaba muy grande. Entonces me compré este. Y el naranja también. Talla small. De Target. Para que vean, eh. No se dejen llevar por las marcas de una tienda o de otra. Porque todas son diferentes. Este mezclilla se los enseñé en un video de Shein. Hace ya como tres meses. Me encantó. Este es large. Este es igual. A este. Este rosa va a ser mi favorito. Nada más que pues este sí lo voy a tener que planchar. Miren. Tiene una flor. Está preciosísimo los vestidos. Y estos son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Oh, son seis. Son para la noche. Déjenme ver cuál me llevo y cuál no. Miren estos. Con estos dos me siento súper bien. Con el rosa también. ¿Cuántas cenas son? Creo que nada más son cuatro. Lunes, martes o son cinco. Lunes, martes, miércoles, jueves. Ok, vamos a empezar a empacar. Creo yo que sí todo va a caber. No vamos a llevar maletas para documentar. Porque siento que es mucho, chicas. No lo que se paga, sino lo que se tiene que esperar. Y luego yo siempre estoy con el miedo de que se nos pierda la maleta. Así que no, 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 no. Vamos a ver qué tanto cabe. Qué tanto voy a tener que sacar. Y después ingeniármelas. No sé. Repetir. O lavar en el barco. Creo que en el barco hay lavandería. Yo no quiero repetir. Pero bueno, todo tiene que caber en esta maleta. Este, voy a enrollar todo. Yo así empaco. Si tengo algo que planchar, lo plancho. No pasa nada. Por mí no hay problema. Los tenis, que es lo más fuerte. Chicas, son las ocho de la noche. ¿Ustedes creen que está bien andar haciendo esto a estas horas? No. Debí de haber hecho la maleta con tiempo, pero tenía mucho trabajo. Estoy muy emocionada porque cuatro campañas, chicas, y campañas pagadas. Gracias a Dios. Gracias, gracias a Dios. Había sido una temporadita muy difícil en YouTube. La verdad, a veces se bajan las ganancias y a veces no hay campañas, chicas. Pero gracias a Dios nos estaban diciendo. Y ahí vamos. Ok. ¿Cómo ven? ¿Creen que vaya a caber todo? Yo digo que sí. Yo digo que sí. Yo digo que sí. Vamos a hacer changuitos. Vamos a hacer changuitos. Si no, nada más me voy a llevar unas orejas. Total, estas me aprietan. Las negras siempre me han aprietado. Ay, miren. Ni les he enseñado. Compré unos imanes para ponerlos en la puerta. En la puerta del crucero. Ay, qué emocionado. Y bueno, mis bellezas, pues aquí estoy enrollando todos los trajes de baño. Tratando de que quepan. Poniendo el negro, poniendo el rojo, poniendo el bikini, poniendo todo. Lo bueno es que están chiquitos y no ocupan tanto espacio. Al final solamente me llevé cinco trajes de baño. Que la verdad no sé si los voy a ocupar. Pero bueno, yo me llevo los que más me gustan. Ok. Creo que sí va a caber. Aquí ya nada más hay espacio para la maleta de las pinturitas y todo. Ok. Creo que sí la vamos a hacer. Esto. Lo abrimos un poquito más. Y ya fregamos. Y bueno, mis bellezas, aquí despido este video. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente, que ya es el del viaje. Las quiero mucho. Besos y bendiciones. ¡Suscríbete al canal!